Vuelto y te cuento el arroz Y este es un estreno más, de mis carnalitos, los hermanos Castellano, Jefe y Martín Y tu sonido baby-o, allá en Nueva York ¿Quién está para estar que me has olvidado? ¿Quién está para estar que me has olvidado? Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprensido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprensido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprensido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprensido baby que me sigues amando Y esto se va hasta Luis y un yo Mi compadrito, hay con Castellanos El sonido quinto y DJ Genesis Estás escuchando a mi grupo ¿Quién está para estar que me has olvidado? ¿Quién está para estar que me sigues amando? Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprensido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprensido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprensido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprensido baby que me sigues amando Y ahora he comprensido baby que me sigues amando Y ahora he comprensido baby que me sigues amando